¡Hola, coñidas! Perdidos aquí en la selva, Manu, ¿y cómo le parece? Mi teniente me mimetizó a mí, a mí me tocó mimetizar a mi teniente. ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¡Salga! ¿Soldado Micolta, no hay peligro? ¡No, salga! ¿Soldado Micolta, lo dejé bien maquillado? Sí, bien mimetizado para la jungla, sí. ¿Y usted cómo me dejó a mí? Bien mimetizado también. Micolta, ¿será que aquí en la selva, así como nos mimetizamos, no corremos peligro? Yo no, yo no. Bueno, ¿y usted qué ha escuchado del enemigo? No, nada, mi teniente, que le gusta mucho practicar polígono. Ah, bueno, ¿y qué sabe? Pero no azare, no azare. Cualquier cosa, eso sí asoma la cabeza nomás, ¿oyó? ¿Listo? Micolta, venga, me han dicho que en este sector hay muchos enemigos. Sí. ¿Cómo hacemos para acabar con él? ¿Y por qué no le inventamos un bochincha en el Facebook? ¿O no nos lo acabamos? Eso arco la vaina. ¡Ah, mi teniente! ¡Mirme! ¡Saque el pecho! Peces. No, pero a mí... 40 peces, le dije... ¡No, no, no, mi teniente! Micolta, le dije peces, ¿por qué hace así? Porque este pez cierra. Seguir con la vaina. No, mi teniente. Vean, en este momento es que usted tiene que estar preparado y sacar la casta y... Sí, 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 se ha hecho algo de acción, se ha tenido experiencia. Desde aquí donde usted me ve yo sé cómo hacer una película de acción. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo? Con 16 panes, dos pirulines y una dona. ¿Cómo así? Sí, vea. Pam, 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 pam. ¡Pirulín! ¡Pirulín! ¡Dona! ¿Y yo con la payasa? ¡No, mi teniente! ¿Pobo o qué? ¡No, mi teniente! Vuelve de serio, hombre. A ver, dígame, con esta hambre que tengo... ¿Tiene hambre? Claro. Venga, dígame, ¿usted cómo le va con los hongos? Bien, ya se me quitaron. Hombre, estoy hablando de los hongos comestibles, los que hay en la sepa. Ah, sí, sí, bien, también me va bien con ellos. Sí, venga, ¿usted sabe cuáles son los venenosos? Claro, fácil. ¿Cómo? Vea, uno coge el hongo, lo lava bien lavadito, lo parte en cuatro y le da un pedacito a un compañero. Pero venga, ¿y cómo sé si es venenoso o no? No, pero usted le pregunta al compañero y no le vuelve a contestar, es venenoso. Bobo, pues. Ay, no. Déjame mi tete. Sirena, le dije. Déjame mi tete. Ah, hombre. Ah, no más. No es que nos descubren, hombre. Venga, es en situación. A ver, dígame, ¿cómo hacemos para el agua? Mi teniente, fresco, que para el agua yo sé qué vamos a hacer. Abrimos un hueco de un metro de profundidad, de un metro de ancho y un metro de largo y le ponemos un plástico y empezamos a que llueva y cuando haya agua nos la tomamos. Y corta, ¿y si no llueve? Ah, yo y no había pensado en eso. Qué chistoso. Vivo con la pendejada, pues. Mejor vea, vaya a ese árbol, se sube allá y mire a ver dónde estamos ubicados. No, yo no me puedo subir porque al último árbol que me subí me electrocuté. ¿Cómo así? ¿Le cayó un rayo? No, era un árbol de Navidad. Yo con la vena. No, mi tete, no. Firme. O sea, que pechoar, que le encanta el castigo a usted, ¿no? No, mi tete. También me dijeron que por aquí hay muchos osos. Sí, mi tete, hay osos grandototes que comen a la gente. ¿Y los persiguen aún? Sí, los persiguen aún, ¿no? Venga, ¿usted qué hace si se nos aparece por ahí? Si no viene uno de encima, yo me coloco las zapatillas. ¿Y usted quiere que con zapatillas o tenis va a correr más que el oso? No, voy a correr más que usted. Claro, yo lejos y no, mi tete. Venga, venga. No, voy a correr más que muchas veces te gane.